20 años son suficientes para definir las buenas prácticas de una industria en crecimiento. Marcos Fuerredón, el presidente del E-Commerce Institute, le presenta a los asistentes al E-Fashion Day las cuatro claves y pilares para ser exitoso en el comercio electrónico. Bueno, primero hay que tener en cuenta que ya tenemos en este 2020, en este año, tenemos 20 años de industria y de camino recorrido, donde ya tenemos buenas prácticas y hoy básicamente tienen que resolver lo complejo en forma sencilla y eso es copiar inteligentemente lo que ya están haciendo muchas empresas y emprendedores hoy en Colombia, que son cuatro pilares y cuatro claves. Cuando uno analiza qué están haciendo esos emprendedores que han logrado dominar el canal digital en forma exitosa en Colombia y en la región, dominan a nivel de arte cuatro pilares y cuatro claves. Los cuatro pilares son infraestructura y plataforma, marketing 360, full filming y logística y atención al cliente. De la misma manera que las patas de una mesa, depende el grado de madurez que yo tenga en mi canal, o sea, si estoy empezando, si estoy ya en un punto intermedio o en un punto avanzado, va a ser el nivel de desarrollo que tengo que tener estos cuatro músculos. Y las claves son KPIs, indicadores, que miden la performance de estos cuatro pilares, que podemos hablar de tasa de conversión, tasa orgánica de recompra, SLA de entrega, SLA de expedición, markup, ROI, ROI corregido, Doro, ropo, todos términos muy complejos. Por eso uno habla de esta segunda clave que es la profesionalización. Si uno no domina a nivel de arte, a nivel del botero, del Quinquela Martín, del Picasso, del Digital Commerce, estos cuatro pilares, y no entiende los indicadores que van a medir estos cuatro pilares, no va a ser exitoso. La tercer clave son las capacidades multicanales centradas en clientes. No solamente tengo que vender por mi tienda online, sino en todos los puntos de contacto y puntos de venta que yo, como oferta, puedo tener a través de estos nuevos canales digitales con la demanda. Y esos pueden ser las redes sociales, los marketplaces, todos los lugares donde el cliente pueda comprar mi producto y pueda utilizar esas herramientas digitales. La tercera clave, ya la dijimos, es capacidades multicanales centradas en clientes. La cuarta clave es la experiencia de compra positiva. ¿Qué es la experiencia de compra positiva? Básicamente generar la misma satisfacción que por canales tradicionales. Entonces, eso es muy complejo, pero hay que hacerlo en forma sencilla. Y estos cuatro pilares y cuatro claves es el foco que yo tengo que tener para poder ser exitoso en Colombia y en la región. Ahora Marcos nos contará cuáles son las plataformas ideales para hacer e-commerce en nuestros emprendimientos. En el fondo, cada caso es un caso. O sea, depende del producto o el servicio que yo venda. Nosotros normalmente identificamos cuatro verticales dentro de la industria que son food, non-food, bienes digitales y servicios. Entonces, si uno está, por ejemplo, en non-food y bienes digitales o servicios, uno tiene distintas tipologías de implementación, que puede ser B2C o B2B. Lo que uno tiene que entender es que ya tenemos hoy un camino recorrido. Ese camino recorrido nos permite tener buenas prácticas. Y esas buenas prácticas es básicamente copiar inteligentemente agregándole valor. Estos 20 años nos han dado ya una hoja de ruta. Tenemos que seguir esa hoja de ruta para implementarla. Y en la implementación uno ya tiene muchos casos en Colombia que puede tomar como ejemplo para poder saber qué es lo que tengo que hacer. Y ahí es uno identifica esas capacidades multicanales centradas en clientes. No solamente tengo que vender por mi tienda online, sino dónde está el cliente. Entonces, si yo tengo que empezar, tengo que aprovechar los músculos de terceros, y ahí están los modelos que son B2B2C. Esa vida en medio es una empresa que puede ser un Mercado Libre, un Dafiti, un Lineo, un Éxito, un Jumbo, que me prestan sus músculos para llegar al cliente final. Y eso se llama normalmente Marketplace. Entonces, yo como marca o como comercio minorista, puedo vender mis productos en Dafiti, en Lineo, en cualquier empresa que ya tiene sus músculos desarrollados, adquirir ese cliente que tiene un costo de adquisición que se llama CPA, pero a partir de esa adquisición de cliente empiezo a generar mis canales propios. Y no hay que olvidarse que también las redes sociales, un Facebook, un Instagram, depende del tipo de producto que yo venda, un WhatsApp, también funcionan. Y por eso hablamos de esas capacidades multicanales centradas en cliente. Entonces, tengo que poder y aprovechar todos esos canales y puntos de contacto que tengo yo como oferta con la demanda, porque son parte de esas herramientas y esa nueva forma de venderle y de satisfacer la demanda de un producto o de un servicio. El desafío que tenemos en esta nueva década que comenzamos son los dos dígitos con rentabilidad y sustentabilidad. Ya en estos últimos 20 años de camino recorrido en América Latina, demostramos que el canal es canal, que no es un problema de demanda, sino es un problema de oferta, de profesionalización de esa oferta, y que esa oferta ya tiene la capacidad de poder llegar a que los canales digitales sean más del 10% de la participación sobre el total de la venta de mi empresa o de mi emprendimiento. Pero tengo que lograrlo en forma sustentable y rentable. Y para hacer eso, tengo que dominar los cuatro pilares y las cuatro claves. Y un punto, una de las claves muy, pero muy importantes, es la profesionalización de la oferta, porque es la única forma de lograr ser rentable y sustentable. Y para todos aquellos que estén interesados en empezar a caminar en este mundo hacia el comercio electrónico, en los negocios por internet, les recomiendo que participen en estos eventos. Este tour de eventos se hace en 17 países. Ingresen al sitio oficial del tour, que es e-commerce day.org. Ahí tienen todas las fechas de todos los 17 países donde hacemos esta actividad. Y en todos los eventos se transmiten online para toda América Latina y el mundo. Y quedan los contenidos on demand en nuestro canal oficial de YouTube. Así que el contenido está a un clic de distancia. Es un tema de aprovechar las oportunidades que nos da internet. y tener lo que yo siempre digo, que es la actitud para poder empezar a ejercitar mis músculos y ir al gimnasio del digital commerce, del e-commerce, y empezar a hacer mi propio camino. La participación de Latinoamérica en el comercio electrónico sigue creciendo. El caso de Colombia es de un 4% de participación, que tiene una brecha muy grande al compararla con Argentina, que es del 20%. Veamos el análisis que hace María Fernanda Quiñones. Ella es la presidente de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, quien nos cuenta cómo se está haciendo para cerrar la brecha en nuestro país. Bueno, realmente hemos tenido una evolución importante. Latinoamérica es un continente que cada día participa más de las ventas de comercio electrónico. Colombia en la región ocupa el cuarto lugar en participación de sus ventas totales por comercio electrónico. Más o menos tiene alrededor de una participación de un 4.4 o 5%. Y comparado con países como Argentina, que tienen una densidad poblacional, realmente todavía tenemos muchas brechas. En Argentina la participación de las ventas totales es cerca de un 20%. Colombia tiene muchas cosas por desarrollar aún. Hoy en día solo el 8% de la población hace comercio electrónico. En el 2012 solamente hacía comercio electrónico el 2% de la población. Y lo que nos preocupa un poco es que el comercio electrónico está centrado en los estratos socioeconómicos más altos. Cuando revisamos cuál es la brecha existente entre el 40% de la población más pobre que usa comercio electrónico y el 60% de la población más rica, la brecha en Colombia es del 338%. Eso nos indica que el comercio electrónico está centrado en categorías de bienes suntuarios, en las cosas que compramos cuando nos sobra la plata. Y eso nos preocupa porque lo cierto es que el comercio electrónico tiene la capacidad de hacer trazables los intercambios económicos de la persona y de volver al ambiente digital la vida cotidiana de las personas. Por tanto puede desarrollar los ecosistemas de pago, tiene la potencialidad de diversificar la canasta exportadora de estas economías latinoamericanas que están tradicionalmente centradas en commodities. El comercio electrónico tiene muchas posibilidades de entregarle beneficios a la economía nacional y por eso es importante impulsar su desarrollo en cada uno de los eslabones que componen esta industria que está compuesta por industrias muy diversas también entre sí. Entonces para nosotros es muy relevante y por eso trabaja la Cámara por identificar las brechas que existen en cada uno de los eslabones y ver cómo impulsamos su crecimiento. El e-commerce en Europa, en Estados Unidos y en Latinoamérica tienen muchas diferencias. Veamos qué nos dice María Fernanda Quiñones sobre el caso latinoamericano. Lo primero que está haciendo esta Cámara a partir del año 2019 fue estructurar una unidad de análisis económico, es decir, una unidad que pueda entender las cifras del sector, que pueda entender cuáles son los inhibidores y los impulsores en términos económicos. Para esto nos hemos apoyado en alguna información que se recabó en ejercicios que se hicieron conjuntamente con el MINTIC de cara específicamente a estudiar la demanda del comercio electrónico, cómo se comporta el consumidor colombiano. Hemos también trabajado muy de la mano del Departamento Nacional de Estadística, que a través de su encuesta a comercios y de la encuesta de calidad del día nos ha permitido tener información sobre cómo funciona el comercio electrónico en el país. Y hemos recogido datos de transacciones digitales a través de las fuentes formales que existen hoy en día, que son las redes del sector financiero. Aquí es importante evidenciar que el comercio electrónico en Colombia no es en su totalidad un comercio electrónico perfecto. ¿Qué es un comercio electrónico perfecto? Aquel comercio electrónico que se pacta en línea y se paga en línea. En Colombia, dada el rezago que hay de inclusión financiera, hay una importante proporción, casi el 50% del comercio electrónico en Colombia se paga en efectivo a través de modalidades como pago contra entrega y como punto de recaudo. Entonces, realmente ahí hemos tenido mucho que trabajar. Una vez identificado el tema económico, hemos definido, de acuerdo con las diferentes industrias, siete líneas de política pública en las que hemos identificado por cada una de las líneas una serie de brechas y una serie de acciones que hemos emprendido en diálogos con el gobierno y con el poder legislativo también, de cara a estructurar una regulación o de plantear también incluso una desregulación para darle mucha más amplitud de desarrollo al comercio electrónico. Y finalmente, lo último que hacemos o lo último que engloba nuestra accionar es generar confianza y conocimiento en el comercio electrónico. Por eso la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico tiene una amplia oferta de seminarios, de workshops, de diplomados en temas relacionados con comercio electrónico y también promueve los eventos de activación de ventas, que son grandes eventos que se hacen en función de determinadas estacionalidades para promover en las dos puntas la activación de la oferta y la activación de la demanda en comercio electrónico y generar confianza en este nuevo canal. El comercio evoluciona y los empresarios y emprendedores latinoamericanos deben sumarse a este cambio. Yo a los emprendedores los invito. Hoy en la transformación digital, con los cambios que hay en el consumidor, en el mindset del consumidor y en sus preferencias, no podemos pensar en ninguna iniciativa económica que esté por fuera del comercio electrónico. El comercio electrónico es un canal, un canal que se debe articular con el canal físico, la unicanalidad es una premisa para el desarrollo de cualquier negocio. Y al consumidor sí que lo invito a participar de esta transformación. Las necesidades de consumo se pueden satisfacer de una manera mucho más satisfactoria si tienen acceso a muchas más ofertas, a mucha más información y eso solo es posible a través del comercio electrónico.